La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa del año 2022 debido a la falta de auditoría por tres años y el sesgo de documentación comprobatoria de los ingresos propios de la universidad. El punto central de la reprobación son los 466 millones de pesos que no pudieron ser auditados por la Auditoría Superior del Estado. La coordinadora del Grupo Parlamentario del Paz, Alba Virgen Montes, integrante de la Comisión de Fiscalización, argumentó que la ACE no tiene facultades para auditar los ingresos propios y que a la fecha. La Auditoría Superior de la Federación ha tenido tres auditorías hacia la UAS respecto al ejercicio fiscal 2022. Explicó que la primera auditoría fue sobre los recursos federalizados transferidos a las universidades públicas estatales. La segunda fue sobre contratos suscritos por la UAS y el timbrado de la nómina de los trabajadores y la tercera se realizó para revisar el Fondo de Aportaciones Múltiples. Entre las posibles consecuencias que enfrentaría la máxima casa de estudio sinaloense sería un mayor escrutinio y supervisión, sanciones y medidas correctivas, la pérdida de reputación, así como restricciones financieras.